Ay, no, Dios mío. Ustedes simplemente diciendo, Mika, ya ganaron, ya ganaron. Apague y vámonos. Caceremos el tema con los dos. Un besito. Siguiente llamada. Buenas noches. Ah, llamó la ambulancia. Qué bien. 652-8525. Pueden seguir llamando, señores. Tenemos cartones de bingo para que ustedes se lleven un carro cero kilómetros. Gracias al Centro Comercial Carrera y a la Calle La Mandoaz, que además motiva estas experiencias en familia para que se vayan todos junticos a jugar el bingo. Sí, señora. Facilísimo. Ahorita seguimos habilitando más llamadas al 652-8525. Maratón a esta hora. Por lo pronto, vámonos con los gigantes. Esto se llama Aman.